¿Y cómo hace la masa Benita? ¿Le echa agua no es? ¿Y de ahí la deja liudar o no? ¿Y cuánto se deja liudar más o menos? Unos 15 minutos. Mira, tu abuelita está haciendo masa para hacer tortillas. Al resguardo ahí de la harina con cenizas. Tráeme uva, hija. Pásame uva. Gracias. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que... Ah, no se pasó mi novio. No me quiso hacer los pañuelos de mi novio. No se la van a cojar. Se la van a agujar de sangre de mi corazón. ¿Va a hacer el entierro allí? 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 Miraba ceniza revuelta con arena en la isla del río Bío Bío, frente al cerro Maribán de Negrete. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo. Con el gato y con el perro y con Luchillo como calor, si hay niños como Luchillo que comen tierra y gusanas, abramos todas las jaulas para que vuelan. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y también con el caballo. Y se dan vueltas unas a lo menos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo es estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, 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 me ha dado tanto. Ahora después de 20 minutos, ya las tortillas al rescoldo, la ceniza con arena, están ya a punto para ser raspada y luego comerse. Con ellos anduve, ciudades iguales, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Ahí la están limpiando de la arena, miren el palo, sacándole la parte que se quema, para que queden listas para servir. Que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano. Y la mamá está raspando una ella, y la abuela y la está limpiando. De malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Y aquí en la isla, un poco de río, río. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Dado la risa, y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebrantos. Parece música el raspado, ¿eh? Comprimos un pedacito a ver cómo está la cosa. Mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto.